Bueno, pues antes que nada, muy buenos días. Hoy damos por concluido este ciclo de conferencias que la verdad para mí fue súper positivo entrar en contacto con ustedes de manera directa, ser cuestionada, de manera libre, independiente, sin preguntas sembradas, sin evitar contestar cuestionamientos. Y bueno, pues anunciarles que ya hoy, en unas horas, estaré arrancando mi campaña rumbo a la presidencia de la República en la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas. Están todos cordialmente invitados. Entiendo que algunos no podrán trasladarse por un tema de vuelos, otros por un tema económico, pero vamos a estarlos informando de manera permanente. Vamos a tener canales de comunicación con ustedes para que en todo momento tengan la información de lo que está sucediendo en el arranque de campaña. Y pues eso, simplemente decirles que me da mucho gusto. Estoy muy contenta. En la Casa de Enfrente están ya muy desesperados tratando de justificar lo injustificable, tratando de decirnos que en México no pasa nada, que no hay necesidad de tener gabinete de seguridad, todo está bien, no importa que asesinen candidatos, no importa que el territorio esté bajo la amenaza del crimen organizado.